Música Bueno pues, la sintonía que nos introduce los martes hasta ahora en el tiempo de Espacio Verde con nuestro colaborador Javier Cadela, que ahora lo tenemos por aquí. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, Javier. Por fin de primavera. Después de haber disfrutado de un magnífico San Jorge, ayer tuve la oportunidad de escucharte un ratito mientras comentabas el acto que se celebraba en la Plaza de España, pero eso ha quedado atrás. Ahora vamos a hablar de otras cosas. En primer lugar, pues de una... Resultó todo muy bonito ayer, sí. Como siempre, la verdad es que las cosas como son. Una excursión, ¿no?, que hicisteis por la zona entre Caspe y Bujalod. Pues mira, sí fue bien aprovechado el día, que ayer por la mañana estuvimos viendo el San Jorge en la plaza, como debe ser, y disfrutando de eso. Y por la tarde, como tenía la tarde libre, como se suele decir, ¿qué hice yo? Pues me fui al campo, como las cabras al monte, que soy así. Y hice una excursión, oye, pues encantadora. Es que además el campo ahora está espectacular. Está precioso, ¿ven estas lluvias? Por fin ha llegado la primavera, porque además yo casi todos los años estoy pendiente de darme cuenta de alguno de los detalles que te anuncian el verano, la primavera, por fin el estallido, como son. Pues uno es la llegada de las golondrinas. En el vivero, ahí en Agrojardín, tenemos una nave antigua donde todos los años hay dos o tres niditos de golondrina. Y es marcada y señalizada la fecha en la que por fin vemos que llegan las golondrinas. Y ha sido esta semana pasada. Y los vencejos también. Y el vencejo. Que se empiezan a escuchar ya por ahí. Tú fíjate, además me di cuenta en un lugar que fue también muy bonito. En la plaza de Calanda, el viernes pasado, el sábado pasado, que actuaba la ronda de Voltaña. Y como no fuimos a disfrutar de la ronda de Voltaña y de sus canciones, del Alto Aragón, de la zona del Sobrarbe, que es casi como mi segunda casa de más, como mucha gente sabe. Y disfrutando de este recital, anda, mira los vencejos, porque era ya una hora todavía era temprano, eran las ocho de la tarde, era de día. Y vi los primeros vencejos del año y eso es un anuncio de la primavera. También es cierto que con la primavera no estaba en otras cosas y ayer también observé. Estos detalles se repiten todos los años y hay algunos organismos que se dedican precisamente a notarlos para tener en cuenta cómo el año climatológico va cambiando o no. Y eso en ya largas tomas de datos se tiene en cuenta. Por ejemplo, esta semana también ha empezado un poquito todavía, también en el sábado noté yo los primeros bufos del chopo, que eso no digamos que es un anuncio de primavera que todos esperemos con ganas, porque el bufo del chopo, no sé, mucha gente lo sufre si tiene alergias. No, alergias no, eso te lo voy a puntualizar, porque es algo que se ha extendido por ahí, hay muchas alergias ahora y ahí estamos en pico de alergias porque hay polen de muchísimas plantas, pero desde luego el chopo no las proporciona. Es una cosa muy molesta, es incluso irritante, a veces por si se mete por las líneas respiratorias puede ser molesto realmente, pero está comprobado y vamos, es así, que lo que son los bufos del chopo no provocan alergias porque son las semillas, son semillas rodeadas de una masa algodonosa que las hace volar y las traslada a largas distancias y si tienen suerte y caen en un suelo fértil y húmedo, pues ahí germina el chopo. Bueno, hablábamos de la excursión que te metiste ayer, que creo que es hacia la Cruz de San Vicente, aquí están algunas de las fotografías que realizó ayer el señor Carela y en la parte de arriba estamos viendo el Ebro, por aquí abajo. Es que es un mirador, vamos a explicarlo, es un mirador fabuloso que hay muy cerquita para todos los bajoaragoneses y está ahí al otro lado del Ebro en Caspe, hay que cruzar por el puente que lleva desde Caspe a Bujaralod y en las primeras estribaciones que vemos un tanto solaneras allí, en la parte alta de estas primeras estribaciones en lo alto está una cruz, la Cruz de San Vicente y también hay un vértice geodésico y hay un mirador espectacular. Esa es, esa es, hemos traído alguna foto para ilustrarlo y es un mirador al Valle del Ebro y al Ebro yo diría que espectacular, es un sitio desde donde podemos apreciar de verdad lo que es la potencia de nuestro río bajando desde allá al fondo que se ve y donde también podemos ver los meandros que hace el pantano que está en Mequinenza y que es larguísimo, que abarca casi 50-60 kilómetros de longitud y que hace meandros por toda la zona del Valle del Ebro y entonces desde este mirador de San Vicente, ya te digo la parte alta de estas estribaciones yendo a Bujaralod, podemos tener una vista fabulosa. Yo te iba a comentar, la vista es impresionante, la cantidad de kilómetros que se abarca, ¿no? Claro, no es un sitio muy alto porque apenas tiene 300 metros de altitud, pero como el Valle del Ebro está apenas a ciento y poco, pues la sensación de altura y la sensación área es muy agradable y la cruz además es muy interesante porque me he informado esta mañana y resulta que es una cruz muy antigua del siglo XIII, nada menos, y que son antiguas cruces señalizadoras de encaminos. Los famosos peirones que existen en el Maestrato, por ejemplo. Se vivían como mojones de señalización y también para orientación de caminantes, ten en cuenta que esta cruz está situada en el antiguo camino de Caspe a Candasnos, de Caspe a Candasnos hay una distancia apreciable y ahora en coche pues parece como que es mucho más llevadera, pero tú imagínate cuando había que hacerlo andando a caballo o en carro, caballerías, pues la señalización y los mojones y el saber exactamente si vas por el camino correcto pues era muy importante y entonces esto está en el antiguo camino de Caspe a Candasnos. Como hoy tenemos muy poquito tiempo, ¿alguna cosa que te llamó la atención de esta zona? Lo que me llamó la atención y es la fórmula que empleamos para darnos este paseo por allí, que yo se la recomiendo a todo el mundo, porque no llegamos en bici, pero nos llevamos la bici en el portabicis de nuestro vehículo, llegas allí, dejas en el mirador de San Vicente que también hay un refugio allí de forestales, porque detrás está la Sierra Negra de Fraga con mucho pinar y entonces hay un observatorio para antiincendios y dejas allí el coche, coges las bicis y te das un paseo por todos los altos de estos inicios de la Serreta Negra, que se llama así, que llega hasta Candasnos. La Serreta Negra de Fraga tiene gran parte en el término de Caspe y aunque la zona protegida y más emblemática está bastante más cercana a Candasnos, que sería el barranco de Valcuerna y la zona de Liberola, yo te diré que he hecho bastantes excursiones por esa zona y ninguno me ha defraudado. Como aficionado a la botánica, aquella zona es espectacular y ahora mismo está a punto, está en efervescencia y un paseo en bicicleta durante estos próximos 15 días, durante estas próximas tres semanas, va a ser para cualquiera una auténtica maravilla, porque se van a encontrar el estallido de las zonas desérticas en primavera. Y yo sé de nuevo que el próximo día 1 de mayo, que es festivo, volverá. Hombre. Volverá. Tal como lo estás contando, volverá. Sí, además tengo que plantear alguna excursión botánica por allí porque, ya te digo que nunca me ha defraudado en cuanto a botánica se refiere, porque hay endemismos espectaculares, muy importantes, como la frilura de los cosi, la nepequeta ucránica, la ufervesa tirifole, que la vimos ayer ya, como el inun austríaco, muchas cosas que llevas en la boca si eres aficionado a la botánica y quieres ver cosas raras. Bueno, pues la siguiente vez que vayas por allí nos traes también información. Sí, nada, un minuto para decirnos estas dos plantas que nos has traído. Bueno, he traído una planta de colección. He traído una sobre todo, más que nada, para hacerla como planta de la semana, ya que hablamos de un sitio especial, he traído una planta un poquito de coleccionista, que es la jatropa podágica, que es, este es el nombre latinajo científico que le vamos a hacer, es un poco raro, jatropa podágrica. Y el nombre, digamos, común más conocido también es bonito. Barriga de Buda, porque es una euforbiacea que cuando se parte emite un látex como todas las euforbiaceas, hay que tener cuidado con este látex porque puede ser un poquito irritante. Pero como bien se ve aquí la que he traído al estudio, es una forma como de botella y entonces por eso se llama Barriga de Buda. Y es una planta realmente de colección, de vida larga, que llega a vivir más de 15 años, y para mimarla y disfrutarla de ella como una planta, y para dar que hablar, digamos, tiene una floración roja que es ciertamente bonita, es de fácil cultivo, simplemente no encharcarla, y en invierno dejarla de regar y tener cuidado con los excesos de riego. Muy fácil de tener la jatropa podágrica o la barriga de Venus, de Buda. Nos quedamos mejor con la barriga de Buda, que así no lo conocemos más en castellano y no ese latín, ese nombre de latín que tiene esta planta. Bueno, pues esperamos información, ¿eh? Muy bien. Esta serranía a caballo entre caspe y cantar y dibujar a la voz. De acuerdo, Javier. Hasta la próxima.